Yo tengo conocimiento de que muchas personas están recibiendo notificaciones, le están cobrando intereses como si estuviera toda una normalidad, todos los abusos. La ley ya lo dice, y lamentablemente las autoridades, la superintendencia, bancos seguros, ni el gobierno ha tenido la ideal guía y la valentía de exigir solamente el cumplimiento a la ley. A la gente la están casi crucificando. Y el Estado, bien gracias, no defiende a la gente. No dice, señor, aquí esta ley es la que dice que ustedes están cometiendo abuso. Ya están las leyes, no se necesita mayor ley. ¿No? Pero no hay autoridad, pues ellos hacen lo que les da la gana. Ustedes saben que los bancos tienen cheque en blanco para poder cobrar intereses. Ya con esas facilidades siguen cometiendo abusos, a pesar de que la ley, repito, en estas circunstancias que estamos viviendo, de grave crisis de salud, de grave crisis económica, no se puede cobrar normalmente los préstamos. Se tiene que esperar, porque todos estamos afectados, y fundamentalmente los ciudadanos. De tal manera que a mí me da la impresión que el Estado pierde autoridad. Se hace superar por los grupos económicos. Los grupos económicos imponen condiciones, y no el Estado. Y debe ser al revés. El Estado es el que impone las reglas. El Estado es el que dicta las leyes. Y eso no se está cumpliendo, lamentablemente.